Hola amigos bienvenidos a su canal y esto es Hexatlón MX y por segundo día consecutivo el equipo de los héroes le quitó la victoria a los titanes y con esto confirman que ya superaron aquella primera etapa al inicio de esta temporada pero bueno comenzando por Gushu vaya que esta fue la figura en este tipo de circuitos y es que yo cuando vi el tipo de tiro que realizarían juré que sería Cassandra la figura a pesar de que Cassandra dio realmente el punto de la victoria la que se llevó más carreras y por supuesto más victorias fue Gushu aunque vaya Hexatlón no sorprende porque sorpresivamente fue Mariana quien le quitó el invicto a Gushu si no esta se coronaría con cuatro victorias así es pero bueno todo se va armando para que el equipo de los héroes pronto ganen también aquellas batallas tan importantes que son las de eliminación aunque por ahí corre el rumor que este o precisamente este próximo domingo el que se va a despedir es nada más y nada menos el que se rió el día de hoy de su equipo oponente así es estoy hablando de Josep y es que realmente este personaje si vaya que es algo raro porque cuando todos están en la banca el primero que da recomendaciones es el vaya que se cansa en darle consejos a sus chicas o mejor dicho a sus compañeras de equipo pero cuando se trata de competir sinceramente el día de hoy tampoco Josep dio punto pero bueno el que ya está avanzando y es que hoy vimos que obtuvo un punto fue precisamente Adrián este chico de los rojos pero hay un detalle que quisiera comentarles no sé si ustedes también lo han visto veo realmente una sudique muy apartada de su equipo no conversa tanto con el equipo de las o bueno las mujeres de las rojas por otro lado una carmelita ya más familiarizada y por supuesto con más amigas dentro de esta temporada que la propia sudique será que la relación precisamente con el pato la absorbe tanto que no se da tiempo de conversar con sus propias compañeras de equipo o será la razón el problema que tuvo con carmelita que impidió o mejor dicho hizo posible de que sudique se apartara de su equipo las rojas al pato solamente lo vemos cuando da las recomendaciones y por supuesto las estrategias pero sinceramente esta parejita la veo como que si estuviera jugado jugando perdón otro equipo no los veo muy conjugados con su equipo de los rojos pero por ahí vamos a ver qué sucede con ellos más adelante por ahora bien ganado de parte de los héroes tendrán ahí el beneficio de la comunicación y mañana se jugará el juego de los enigmas por favor esperemos que ya gane análogo porque sinceramente en estos últimos dos días la he visto bastante mal pues realmente siempre la hemos visto competir una sola vez y por supuesto en estas ocasiones no ha dado punto así es que esperemos que pronto vuelva a su tiro y la veamos ya tan rápida como la vimos en la primera temporada pero por lo pronto bien ganado para el equipo de los héroes y mañana como ya les habían mencionado se juega los enigmas por ahí rosique mencionó que hay un premio realmente malo yo no le veo la razón por lo cual los equipos vaya de en todo decir si después tienen precisamente que luchar contra la suerte y por ahí corre el riesgo de que se saquen ese fatal premio vimos una competencia más que por la recompensa una competencia de honor y es que los rojos están pidiendo ya ganar pronto alguna batalla si no vaya que esta semana se va a inclinar al equipo de los héroes pero déjame aquí tu comentario suscríbete a nuestro canal activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro vídeo ayúdame a compartir yo me despido pero regreso con más del hexatlón mx hasta la próxima chau